En el Japón hay poca gente que hace industrial o profesionalmente comida. Todo el mundo hace en sus casas para las fiestas navideñas comida paraguaya, infaltable en las mesas paraguayas. Por más Nikkei o ya que vivan 15, 20 años aquí en Japón, los que vivieron alguna vez en Paraguay, a estas fechas siempre hace comida paraguaya en su casa. Y tenemos dos restaurantes, sí, muy connotados. Uno es el restaurante Yuki de la señora Gladys de Uchiyama. Y también el señor Yesa, Emilio Yesa y su esposa Takae, que hacen la excelente comida que vamos a degustar hoy esta noche entre todos los presentes. Ecocultura, televisión comunitaria, oportunidad para todos. Somos la voz y la imagen de la gente. Esta es una exposición que Delia tiene el gusto de, y el buen gusto además, de decir homenajeando a Dios. Este sencillo escrito es para expresar, dice Delia, mis sentimientos hacia la vida y extender mis agradecimientos hacia quienes me dieron la mano y siempre están cerca, pese a la distancia en algunos casos. La ocasión es propicia para mirar al cielo. En realidad hace un fresco afuera para salir a mirar todo el cielo, pero a través de sus fotos vamos a mirarlo. Y homenajear a Dios por la magia y los increíbles colores que encierran la naturaleza, a la cual, dice Delia, me he acercado mucho. Hoy considero mi amiga, pues ella permite captar cada fabuloso momento. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no.